Música Buenas noches y bienvenidos a un programa más de América Directo. Y hoy un programa donde tenemos un invitado muy especial. Con nosotros está don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches Jesús. Gracias por la invitación. Venido directamente desde Uruguay, ¿no? Efectivamente, sí. De Hispanoamérica, claro. Amigos, pues hoy la verdad que tenemos muchísimas noticias y noticias muy llamativas. La primera de todas. La que dice que Putin dicen que los casos contra Trump muestran que el sistema de Estados Unidos está podrido. Dice, el presidente de Rusia, Putin, afirmó el pasado martes que las causas penales contra el expresidente de los Estados Unidos, Trump, son una vergüenza política que muestra la corrupción de base existente en el país. En cuanto a la persecución de Trump, para nosotros lo que está ocurriendo en las condiciones actuales, en mi opinión, es bueno porque muestra la podredumbre del sistema político de los Estados Unidos, que no puede pretender enseñar democracia a los demás, dijo Putin en el Foro Económico Oriental de Vladivostop, al este de Rusia. Pues para hablar de este tema, tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor. Muy buenas noches. Es un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Maybor, vemos que lo que ha dicho Putin es una auténtica evidencia, en el sentido de que lo que está pasando en Estados Unidos es un ataque directo al Estado de Derecho, a la democracia, porque es una persecución sin límites contra Donald Trump por el solo hecho de ser Donald Trump, cosa que, por ejemplo, la justicia no hace contra el hijo de Biden ni contra el propio Biden, ¿no? Así es. Parece increíble que tengamos que coincidir con un dictador como Vladimir Putin en su apreciación sobre cómo está operando la justicia de los Estados Unidos y la acción que se hace desde la Casa Blanca para perseguir al primer oponente, pero no solamente al expresidente Donald Trump. Aquí se está persiguiendo a todo aquel que vaya en contra del relato dominante y de las políticas del señor Joe Biden. Se ha puesto bajo reja y hay que recordarlo. Por primera vez se dice que aquí en Estados Unidos hay presos políticos. Son varios los que han sido sentenciados con sentencias muy, pero muy largas, de 20, 22 años, por haber participado en el evento del 6 de enero. Y cuando uno escucha a Vladimir Putin señalando que el Departamento de Justicia está corrompido, pues hay que coincidir con él. Pero esto Jesús se está tomando acá en otra vertiente. Cuando el expresidente Donald Trump ganó la presidencia en el año 2016, se le acusó falsamente de estar relacionado con Rusia y tener pues alguna línea de identificación con Putin. En estos momentos se está desarrollando por parte de la Casa Blanca y prácticamente los demócratas una campaña de descrédito señalando que las acusaciones y los señalamientos que ya fueron aclarados en el informe Durhan no fueron claras y que definitivamente hay una relación entre Putin y el expresidente Donald Trump. Es decir, que las declaraciones que fueron dadas ayer por el líder de Rusia están siendo tomadas acá como un elemento de propaganda en el ámbito del cruce político que hay porque en paralelo a lo que ha hecho el Departamento de Justicia y también algunos fiscales de distrito y de condado que son adectos no solamente a Joe Biden y al Partido Demócrata y a la política de izquierda, sino que también fueron financiados en sus campañas por el señor George Soros. Y esto ha señalado que definitivamente existe una persecución política y en paralelo vemos cómo se pidió un impeachment a Joe Biden el día de ayer. Ese impeachment inmediatamente salió todos los medios de comunicación que son corporativos a decir que no había ningún tipo de evidencia, pero que en el caso del expresidente Donald Trump sí hay y que ahora está siendo apoyado por Putin para dañar la democracia de los Estados Unidos. Así estamos, con doble narrativa y con un equipo de propaganda muy fuerte por parte del Partido Demócrata acompañado por los medios que utilizan cualquier elemento para atacar a los republicanos, al expresidente Donald Trump y al movimiento MAGA, que para ellos es uno de los puntos claves que deben ser eliminados en las próximas elecciones. Lo interesante, Jesús, es que el expresidente Donald Trump incrementó en casi un 26% los ingresos por donaciones que le están dando varios ciudadanos norteamericanos que ven amenazadas sus libertades con la actual política de la Casa Blanca. Meibor, y por otro lado, hay que hablar de la siguiente noticia. Dice que Trump ha pedido a la juez Tania Chupkamp que se aparte del caso federal sobre la interferencia electoral del 2020. ¿Por qué Trump ha dicho a esta señora que se aparte de este caso? ¿Acaso esta señora, lógicamente, tiene otros intereses que afectan a la hora de ser objetiva? Mira, la juez no es objetiva porque ella dio declaraciones en contra del expresidente Donald Trump, en contra de las personas que participaron el 6 de enero y en contra de varios de los del Partido Republicano. Razón por la cual una juez que debe garantizar una transparencia y la justicia no puede haber dado de antemano una opinión sobre el acusado. Si existe o existiera, porque lo tenemos que poner ahora en un verbo que no es justamente el presente, un departamento de justicia aprobo y una capacidad de las cortes de aplicar la justicia, esta señora tendría que recusarse. Pero hasta el momento no hay ningún tipo de signo que nos lleve a pensar que ella va a salir del caso, todo lo contrario, y por supuesto que permanecer en el caso, a pesar de que ya dio una opinión desfavorable contra el acusado, volvería a ratificar que no solamente la justicia está mañada por el Partido Demócrata y por el presidente Joe Biden, sino que también ha sido trastocado todo lo que es el sistema jurídico de los Estados Unidos, que representaba el Estado de Derecho, tal vez el que mejor se consideraba y que era una supuesta luz en América Latina y en el continente sobre libertad y respeto a las leyes. Pues Meibor, como siempre, darte las gracias por esas intervenciones que haces aquí en América Directo y darte un gran abrazo, cuídate mucho. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Ah, pues eso. ¿Vas a venir a España? Así es, estaremos allá en una cobertura muy interesante que ya te daré detalles al respecto y bueno, muy probablemente podamos estar en el estudio el próximo miércoles. Pues será un auténtico placer tenerte aquí, como tú bien sabes. Un fuerte abrazo, Meibor. Un fuerte abrazo. Y amigos, pues lógicamente esta noticia, señor Don Gabriel, es doble. Por un lado, lo que está pasando en Estados Unidos es una auténtica vergüenza, es la persecución, la cacería hacia un personaje como Donald Trump, mientras que vemos otros casos, como el señor Biden, que comete supuestos delitos parecidos y no pasa nada, o el hijo de Biden, bueno, no supuestos delitos, sino delitos ya muy graves y todo se tapa, sin embargo, se está utilizando, digamos, la estructura del Estado para que Donald Trump, pues no se pueda presentar a presidente de gobierno y esto, yo creo que, como dice el señor Putin, y que el señor Putin no es una persona que me valga de referencia, pero tiene toda la razón que Estados Unidos, las instituciones están verdaderamente podridas si se permite esta cacería contra Trump. Lo estamos viendo en la administración Biden desde hace bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible que únicamente por preguntarse o poner en duda algunos aspectos de la integridad electoral, que además están casos tasados en Florida, en Georgia y demás, se pueda hablar de eso de alteración electoral, ¿no? Pero bueno, ayer por lo menos hemos visto una muy buena reacción de Kevin McCarthy, el líder republicano en el Congreso, que inició los trámites necesarios para, digamos, profundizar las pesquisas con respecto a esta documentación bancaria tanto de Joe Biden como su hijo Hunter Biden. Recordemos que en el 2017 esta familia está puesta en entredicha, está bajo investigación y de repente, en cuanto Biden accedió a la Casa Blanca, se paralizó absolutamente todo. Estamos hablando de delitos federales como falsas declaraciones a nivel de impuestos. Estamos hablando de posesión de armas de fuego, el caso de Hunter Biden, ¿no? Que en el caso de una persona... Relaciones con menores. Y claro, y además en el caso con adicciones, realmente es un delito federal muy grave. Eso se ha paralizado. Ayer me pareció realmente un movimiento muy valiente de Kevin McCarthy decir, bueno, bueno, tanto este señor que está hablando contra Trump, a ver qué es lo que tiene él que defenderse en esta cuestión. Así que esperemos que esa comisión de investigación se ponga en marcha cuanto antes. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con un personaje que está revolucionando Hispanoamérica y que yo creo que es la gran esperanza blanca para dar solución a un país que no la tiene, que es Argentina. Argentina que vive directamente en la podredumbre gracias al marxismo que ha destrozado a uno de los países más ricos. Pero como se dice, si es que los comunistas, amigos, dejaron a Cuba, al país, con más azúcar, la dejaron sin azúcar. A Venezuela, el país con más petróleo del mundo, sin petróleo. Y Argentina, el país con más carne del mundo, sin carne. Y la única solución es que Milley entre en el gobierno y que tenga el valor de aplicar unas medidas para cambiar la situación en Argentina que es lamentable. Pero mire lo que dice la prensa. La prensa le ataca por todos lados porque esta noticia dice lo siguiente, dice, el plan Milley ya se intentó y acabó en Corralito, el gran problema de la dolarización argentina. Argentina es un país que vive y respira en dólares desde hace un siglo. Las compraventas de casas, negocios y coches se hacen en dólares. Los precios de prácticamente todo se ajustan regularmente según suba el precio del dólar. En cada calle de Buenos Aires hay algún local de Mercado Negro que ofrece cambio de divisas. Y en las grandes calles turísticas, los llamados arbolitos, ofrecen a grito pelado cambiar dólares por pesos en medio de la acera. Hasta los McDonald's informan a sus clientes de que, si les apetece, pueden pagar sus hamburguesas con billetes de dólar. Que los aceptarían encantados. El gran problema de Argentina es que su banco central no emite dólares, sino una moneda, el peso que nadie quiere. Pero cortar definitivamente esa relación no deseada para pasarse al dólar es un gran riesgo para un país que ya sufre de grandes problemas económicos. El ganador de las primarias, en la práctica una primavera vuelta para las elecciones presidenciales, Javier Milei, ha propuesto hacer oficial lo que ya es una realidad de la calle y dolarizar el país. Pero dar ese paso es más difícil que volar por los aires el banco central, tal y como propuso el candidato libertario. De hecho, hace solo 32 años que otro político de un signo totalmente distinto, Carlos Saúl Menem, peronista nada menos, trató de establecer el dólar como la moneda oficial. El resultado último de su política fue crear una nueva palabra para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Corralito. Limitación gubernamental impuesta temporalmente a la libertad para disponer de fondos depositados en las entidades financieras. El plan, entonces, consistía en fijar el tipo de cambio del peso al dólar en uno a uno, la llamada convertibilidad. Así, ambas monedas circularían simultáneamente y ambas se intercambiarían sin problemas. Esa era la intención, pero la realidad es que los ciudadanos se dedicaron a acaparar dólares. Pues, amigos, es que Milley no quiere esto. Claro, no quiere que convivan dos monedas, no quieren que conviva el peso con el dólar. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Cuba, que convive el dólar con ese peso que no vale nada. Lo que quiere Milley es lo que se ha hecho en Ecuador. Directamente la moneda nacional desaparece, desaparece el Banco Central y se mueven con la estabilidad del dólar. En Ecuador era un escándalo cómo subían los precios y cómo se devaluaba la moneda. En Argentina estamos hablando de una inflación increíble, que usted va a comprar carne y a lo mejor no se la vende porque no sabe si va a variar el precio en el mismo día. Y, claro, todo lo que vale, todo el poder adquisitivo, todo lo que usted tiene en cuestión de horas, a lo mejor vale la mitad. Eso es lo que está pasando en Argentina. ¿Y por qué? Básicamente porque hay un Banco Central dirigido por los comunistas, por los marxistas, que dicen que vamos a imprimir moneda. Y cuando imprimes, sobre imprimes monedas, creas una inflación que hace que se devalude la moneda, como le pasó a Alemania en los años 20. ¿Se acuerdan de esa foto de un niño con un bloque de billetes que no va a ir para nada? O como ha pasado en Venezuela. Que, bueno, usted ya sabe las consecuencias. Pero dale con que mi ley, que ya se ha aprobado, que no se ha aprobado, que no se ha aprobado, directamente desaparece el Banco Central de Argentina y se rigen por el dólar. Señor Araujo, es que es muy sencillo. ¿Por qué mienten los medios de comunicación? Bueno, es que mi ley es candidato, no es presidente. Es que se cree que está gobernando. No, sigue gobernando Alberto Fernández. Sigue gobernando de momento el peronismo. El gran problema que ha pasado en Argentina, Jesús, un país que conozco muy profundamente, y Venezuela también lo conozco muy profundamente, es que ha ocurrido en Argentina el mismo proceso que Venezuela, pero lo que Venezuela tardó 12 años, en Argentina esa degradación tardó 2 años. En 2 años se ha destruido absolutamente todo. Tengo un amigo que acaba de llegar de Argentina, en concreto de la ciudad de La Plata, y me cuenta cosas espeluznantes. Ahora mismo, lamentablemente, Argentina está ya en un clima prebélico porque es insostenible. Las calles no se pueden estar. Los comercios todos están cerrados a cal y canto. Cuando quieres ir a comprar una aspirina a una farmacia, tienes que tocar el timbre, no te abren. Sale por una mirilla. La gente está detrás incluso con armas. Entonces, es realmente lamentable lo que está ocurriendo. Evidentemente, en el caso de Miley, se están agarrando a un clavo ardiente porque ahora mismo cualquier solución es mejor que la que hay. Esa es la verdad. Es tremendo lo que está pasando. Está ocurriendo, como usted bien dice, esto de estar imprimiendo dinero cada día. Y tenemos que decir que realmente no hay dos monedas. Hay tres monedas porque el dólar tiene un mercado paralelo. Tiene un mercado oficial y el mercado negro. Así que realmente son tres monedas que hay. Hay dos tipos de dólares. Así que es una situación realmente muy preocupante. Estamos hablando de una Argentina que es uno de los países más ricos del mundo. En el año 1940 era la cuarta potencia económica mundial con mayores reservas. Y esta gente ha sido capaz, como las termitas, de destruirlo y dejar simplemente la carcasa. Y ahora nos encontramos con un país, como tú bien dices, sin seguridad en las calles. Con un país donde los ancianos con sus pensiones no pueden ni comer. A lo mejor tienen que estar ya buscando comida en la basura. E incluso estamos viendo que es un control absoluto de ese marxismo por medio de esos tipos que hacen esos... Son como una especie de paramilitares que trabajan para los partidos peronistas que ejercen esa fuerza en la calle e intimidan a todo aquel que está en contra de esta basura política que gobierna en estos instantes. Y hay un problema latente que nadie está hablando con esto. Mucho cuidado porque en toda la zona de la Patagonia, el limítrofe con Chile, hace años que hay un conflicto muy grave. Y como el ejército realmente argentino está bajo mínimo, no hay dinero ni siquiera para patrullar las calles. Los coches de policía están en las comisarías. No hay dinero para la gasolina para que salgan a la calle. No hay dinero. Por tanto, también a nivel militar, también. Por tanto, ya se está alimentando en el caso de Chile la idea de poder recuperar esa parte. O sea que tendríamos ahí un conflicto en esa zona realmente lamentable también. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con nuestro amigo Aldo. Sí, es el presidente de México que habla de la conquista, que tenemos que pedir perdón. Porque acabamos con esa civilización que se comía a sus semejantes, las aztecas, y que hacían sacrificios humanos. Y sobre todo por llevar, hacer de la Nueva España la región más rica del mundo. Por eso tenemos que pedir perdón. No, hombre, lo que tiene que hacer es darnos las gracias. Y aparte, ¿de dónde viene el señor Obrador? Pues no creo que venga de esos indios aztecas, sino que viene de Cantabria, de España. Pero este señor, que está colaborando claramente y haciendo la vista gorda con los cárteres del narcotráfico, pues lógicamente es un tipo que está creando serios problemas y dando más inestabilidad, si cabe, a lo que es Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque forma parte de ese grupo de San Pablo que es un auténtico problema. Ahora mismo está en Chile y fíjense lo que dice ahora mismo este hombre. Dice López Obrador, en Chile, Allende es el presidente extranjero que más admiro. Dice, de visita oficial en Chile, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha comparecido con su homólogo, el presidente Boric, para refrendar los lazos que unen a estos países. Ambos han ofrecido sendos discursos en Santiago con motivo de los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, comandado por Augusto Pinochet. Boric y López Obrador se han dedicado palabras cariñosas mientras aguardan los actos oficiales del lunes. El presidente chileno ha recordado el papel de la Embajada de México en Chile tras el golpe de Estado, que brindó refugio a perseguidos, como la misma familia del Salvador Allende. Y en especial la valentía del embajador Gonzalo Martínez del Córdoba, a la que Boric ha recordado que López Obrador no suele viajar fuera de México, por lo que ha agradecido profundamente que haya decidido acompañarlo en esta fecha tan simbólica para ellos. De hecho, este es el primer viaje del mandatario mexicano a Sudamérica después de sus giras en Estados Unidos y Centroamérica en años pasados. López Obrador ha iniciado su discurso recordando sus años en la Facultad de Ciencias Políticas y diciendo que el marxista, el comunista Allende es uno de sus políticos preferidos. Pues efectivamente, ¿cómo no va a ser uno de sus políticos preferidos un tipo como Salvador Allende que era un comunista que estaba rompiendo la democracia desde dentro? Algo muy parecido, como hizo Sávez, como está haciendo ahora Sánchez aquí en España y que llevaba al país a un comunismo raciocasposo y a una crisis brutal directamente. Claro que es el ídolo de señorarlo. Porque hay que decir una cosa. Es que hablamos de Pinochet, de la dictadura, que la verdad fue una dictadura muy dura, que hizo cosas, pero dejó el país, que dejó el mejor país de toda Hispanoamérica. Pero es que lo que no se habla nunca es de Allende y Allende lo que quería hacer es una dictadura del proletariado dentro de Chile y eso se ha ocultado por el golpe de Estado de Pinochet. Son heridas que no terminan de cerrarse y es lamentable también cómo se instrumentalizan estos antiguos conflictos para mantener siempre, ¿no? Lo vemos en España, cada tanto nos sacan el comodín de Franco. Pues allí también ocurre exactamente igual. En el caso de este señor, lamentablemente, López Obrador, podemos calificar como un indigente mental, diciéndolo muy suave porque realmente ha incluso querido en su momento abrir conflicto con España por cuestiones que ya están absolutamente pretéritas, ¿no? Y esa desafortunidad una y otra vez. Y lamentablemente estas personas también, Jesús, hay que saber que están muy bien arropadas por parte de la Unión Europea, específicamente por el señor Josep Borrell, que es el máximo representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Ellos son invitados normalmente, vamos, son habituales, ¿no? En Bruselas. En el caso de Josep Borrell, que además es el vicepresidente de la Comisión Europea, hemos asistido ayer atónitos a, ante un discurso de Germán Antec, del diputado de Vox allí en el Parlamento Europeo, cortarle el micrófono porque estaba denunciando precisamente todas estas cuestiones, este blanqueamiento de estas personas que simbolizan realmente ideologías que tienen millones de muertos a sus espaldas y le ha cortado el micrófono. ¿Esa es la democracia que queremos? Claro, pero si es que lo que pasa en Hispanoamérica es, lógicamente, el Fono de San Pablo, el Grupo del Puebla, el cártel de Puebla, que mejor dicho, más que el grupo, porque es un cártel, que quiere imponer los estados soviéticos de América. Y ya solo queda Ecuador, que está a punto de caer, porque Colombia ha caído en manos de un terrorista, de un criminal como Petro, Brasil en manos de un delincuente como Lula, Argentina está como está, Chile en manos de este tiparraco, Perú está aguantando y luego en Centroamérica están algunos países aguantando, pero los principales ya están en manos del cártel de Puebla, del crimen organizado internacional. Hablando de cártel, precisamente el caso de Petro, Biden ha suspendido las fotografías, yo trabajo mucho en ciberinteligencia y estoy muy en este tema, ha suspendido las fotografías aéreas de las plantaciones de coca, precisamente porque se han multiplicado en un año de una manera absolutamente alarmante. Entonces, en el gesto que ha tenido la administración Biden con Petro ha sido, bueno, este año no vamos a hacer ninguna foto, ya veremos el próximo año. Cada año en septiembre, de hecho yo estaba esperando, en septiembre normalmente se publican esas fotos para ver cómo está el tema de las plantaciones, de los narcotraficantes, entonces en este caso, este año no hubo ni una sola foto, ni vídeo. No, no, está claro, o sea, hazlo durante cinco años, 155.000 muertos violentos, que manda la analiza, cosa que nunca pasó en la Nueva España, hay que decirlo cuando estamos españoles, vamos a ir de lejos, está en perfecta coordinación con el narco, de hecho Estados Unidos, los conservadores dijeron que había que invadir México porque era ya vergonzoso como pasaba la droga con la permisibilidad de hacerlo. Petro, que es un tipo que se ha demostrado que ha ganado las elecciones con el dinero del narco, lo ha dicho su propio hijo, que ha sido financiado y compraban votos, y claro, al final la idea que tenía el señor Pablo Escobar de gobernar un país se está comiendo de realidad, pero por medio de un continente, que era también el objetivo que tenía en su momento Fidel Castro, que era uno de los mayores narcotraficantes y que convivía con el narcotráfico. Exactamente, exactamente. Y además tenemos que mencionar también, en este caso, ese discurso anti-hispanista, ¿no? Es lamentable esto, realmente para nosotros, quienes estamos orgullosos, los que venimos de allí de Hispanoamérica, estamos orgullosos del legado que ha dejado España, además que tenemos la suerte de haber sido, digamos que ha sido España la que ha colonizado precisamente aquellas tierras, ¿no? Que nos ha dejado esta riqueza cultural, ha sido todo ese movimiento, digamos, que ha dejado tantas universidades en Hispanoamérica, ¿verdad? Y esto realmente nos duele muchísimo cuando escuchamos a esta persona que de tanto quejarse, él directamente es descendiente de esos posibles asesinos, ¿no? Siempre estamos hablando de... Se vuelve de Montabria, pues ya me diera usted. Claro. Pues vamos a continuar, amigos. Atención a esta noticia. Dice, la joven desaparecida, Ana Marín, ha sido captada por una secta en Perú. Dice, la familia de Ana Marín confirma que la joven de Elche ha sido captada por una secta de carácter ultracatólico en Perú. Tras días sin saber de ella, el entorno de la desaparecida ha conseguido contactar el pasado domingo con Ana, que les ha confirmado que se halla en el país sudamericano y les ha comunicado su intención de no volver a España. En un tono calcado a los que usan habitualmente los miembros de las sectas, con un lésico propio de Perú, la joven les ha dicho a través de mensajes de WhatsApp que nadie ha manipulado su voluntad y que no quiere que la sigan buscando. La familia asegura que la joven es víctima de una secta pseudo-religiosa. Joaquina Mills, de SOS Desaparecidos, no tiene duda al respecto. La forma de expresarse, la manera de cortar relaciones con la familia y amigos y las respuestas encorsetadas responden claramente al patrón de alguien captado por una secta y con su voluntad anulada. Pues amigos, lamentable lo que estamos viendo porque, don Gabriel, esto de las sectas es un gran problema. En Hispanoamérica hay muchísimas sectas que sobre todo de orden religioso que les acaban con la voluntad del ser humano y en este caso de Ana es un caso más donde ha sido directamente engullida en estas sectas y va a ser muy complicado que salga de ahí. Es tremendo. Es un problema que no para de crecer, lamentablemente. En el caso de Hispanoamérica específicamente se utiliza también la necesidad de las personas por tener una comida, un plato de comida, alojamiento y todo esto. Entonces se hace de esa manera. Y bueno, para nosotros, los que trabajamos en el tema de ciberseguridad normalmente y ciberbullying y demás, encontramos muchas analogías. Esas personas que están atrapadas en esa ficción, lamentablemente, y no quieren salir porque entienden que esa ficción es el leitmotiv de su vida. Y lamentablemente, en este caso, incluso hasta hipotecan todo el patrimonio entero de las personas. Estamos hablando de muchísimo dinero. Muchas veces estas sectas les hacen firmar ese traspaso de bienes o esa administración de los bienes y lamentablemente termina esto realmente muy mal con la persona afectada muy mal desde el punto de vista mental e incapaz de enfrentarse a la vida. Pues amigos, tengan cuidado, sobre todo cuando sus hijos, con quién se relacionan y con quién están. Porque muchas veces están conceptas que son muy, muy peligrosas en todos los sentidos. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad, pero vamos a volver con ese informe del alto comisionado de la ONU que se pone estupendo con lo que está pasando en El Salvador, pero no se le oía nada cuando las malas asesinaban a uno y a otro y a otro y a otro ciudadano. Esto es lo que pasa con estas instituciones podridas como la ONU, que solo se acuerdan de los hechos humanos cuando les afecta a los asesinos y a los delincuentes. Pero cuando nos afecta a las personas normales, la ONU ni está ni se le espera. Todo esto después de publicidad. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad aquí en América Directo y vamos a continuar porque lo prometido es deuda. Atención a esta noticia dice El Salvador, el alto comisionado de la ONU se pone estupendo. Le parece excesiva la duración del estado de emergencia para luchar contra las maras. La ONU, al contrario que los salvadoreños, no está muy conforme con las políticas del presidente de El Salvador, el señor Bukele, contra la delincuencia y la violencia de las maras. En concreto, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, porque Tur no le parece bien la duración del estado de emergencia decretado para poder operar contra las maras. Le parece excesivo, así como alarmante las detenciones masivas que esto ha permitido. El tal Tur es un alarde de magnanimidad. Reconoció que poner fin a décadas de crimen es un desafío muy complejo, pero que las soluciones deberían atender a las raíces del problema, como por ejemplo las desigualdades sociales o la ausencia de buenas políticas de gobierno. Y es que el tal Tur le hubiera venido muy bien pasearse una noche por las calles de El Salvador antes de la llegada de Bukele. Igual hubiera vuelto a su casa con los calzoncillos o en calzoncillos si es que hubiera llegado a su casa. Es que estos políticos de tercer amigos es que ya está bien. O sea, que estemos pagando con nuestros impuestos a peleles como este, esto es como la Wanderleyer. Vamos a proteger al lobo, vamos a proteger al lobo, cuando se le come el poni y el lobo, el lobo es muy malo. No, no, es que esta gente como vive en su torre de cristal protegido por 500 mil y guardaespaldas comiendo y bebiendo a costa de nuestros riñones, pues habla porque el aire es gratis. Pero es que claro que para acabar con las maras que no había estado en El Salvador, que era la dictadura de las maras donde morían todos los alboroleños y ya está bien de la historia de que es que son malos porque son pobres. Pero si en El Salvador la mayoría de la población es pobre, entonces todos son malas. No, no, la gente pobre y honrada trabaja y paga sus impuestos e intenta salir adelante y el delincuente intenta aprovecharse de esa gente pobre y al delincuente hay que darle un castigo. Y eso es lo que está pasando, ese resumen en que 2 más 2 son 4 y no como la 1, que 2 más 2 son 7, pues no señor, 2 más 2 son 4 y para acabar con la delincuencia, mano dura. Para hablar de este tema tenemos al otro de Sky y a nuestro querido amigo Hugo H. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas, Jesús, siempre es un verdadero placer. Le llama a uno la atención que el alto comisionado de la ONU se ponga estupendo cuando... porque el señor Bukele alarga el estado de emergencia, pero estaba bien calladito cuando las maras imponían su ley a sangre y fuego en Salvador, ¿no? Bueno, apreciado Jesús, aquí hay un problema del que hemos conversado muchas veces y es el doble rasero. Las Naciones Unidas tienen una serie de situaciones en las cuales se pone estupendo, exigente, demandante inclusive, con determinados gobiernos y les da un pase libre inconforme a otros con los cuales siente o cree tener una afinidad de corte ideológico. El primer aspecto que tú mencionaste, las maras, así como otras organizaciones del crimen transnacional organizado, no están como resultado de la pobreza. Son organizaciones corporativas altamente lucrativas dedicadas a actividades con beneficios siempre crecientes. Así que ese es un primer mito que tenemos que dejar de lado. Segundo, si puede ser sano que se plantee al gobierno de El Salvador preocupaciones en el marco de los derechos humanos, no sería igualmente sano aplicar el mismo rasero para con el señor Ortega, que nada más 24 horas atrás ha detenido a un sacerdote por atreverse a orar por la salud del preso político que fuera el obispo de Nijaragua. No sería igualmente sano que lo hiciera para con los presos políticos de Cuba, muchos de los cuales son niños, niños literalmente menores de edad sentenciados apenas superiores a sus edades. Creo que en ese sentido ese doble rasero está minando y erosionando el modelo que se pretendió crear al final de la Segunda Guerra Mundial para darle al concierto internacional un marco legal a partir del derecho internacional público y se lo ha subordinado definitivamente a raseros y a criterios de naturaleza ideológica. Efectivamente, la ONU tenía una misión cuando se fundó pero ahora se ha convertido casi en ese aparato represivo para un pensamiento determinado y sin embargo en un aparato de hacer propaganda y adoctrinamiento de otros pensamientos que lógicamente no van contra los principios fundamentales de Occidente, ¿no? Mire, Jesús, entre las ironías más grandes usted recordará que el año 2018 si no estoy equivocado cuando la embajadora ante la ONU era la señora Nikki Haley Estados Unidos se retiró del Consejo de Observación de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Regresó el año 2021 en la administración del presidente Biden y hoy día el más reciente candidato a integrarse a este Consejo es Cuba. Es Cuba, estoy hablando en serio, el más reciente candidato a ser parte de este consejo de dirigirlo es Cuba. Entonces, ¿de qué estamos hablando nuevamente? Estamos hablando de que tenemos que tener el mismo rasero. Tenemos que tener el mismo rasero porque usted sabe muy bien, no es una opinión mía ni suya que, por ejemplo, los propios Estados Unidos califican a través de su reporte sobre tráfico y trata de personas por tres años consecutivos, por ejemplo, a las misiones médicas cubanas como uno de los 11 estados al cubano que realiza tráfico y trata de personas y tratamiento análogo a esclavitud a nivel oficial. Oficial. Esto está en este reporte de nuevo que es del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que usted puede tener dentro de la entidad que va a verificar, vigilar, velar por los derechos humanos consagrados en el marco del derecho internacional sino al público si uno de estos entre comillas guardianes será la dictadura de La Habana? Pues vaya, es lo mismo que habría que reflexionarle al señor Volker Turk cuando emite este tipo de criterios para pedirle que si hay este rasero, que si hay este nivel de solicitud, que si se pretende ser estricto, se lo tiene que ser estricto de manera pareja, adecuada y lógica. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Cuídese mucho. Un placer. Y señor Araujo, es increíble que el zorro guarde las gallinas. En este caso, que la ONU, que tanto habla, quiera meter a Cuba a decir a ver si los delitos que cometen son verdad o son falso. Bueno, el alto comisionado de la ONU lleva meses y meses presionando al gobierno de Nayib Bukele desde principio del 2022, ya en los primeros meses del estado de excepción decretado por el gobierno de El Salvador, pues ha estado siempre detrás de Bukele presionándole y es realmente llamativo en el caso de El Salvador que ahora mismo tiene los niveles más bajos de delincuencia del mundo, supera sus niveles incluso la mayoría, la inmensa mayoría de los países de Europa. es realmente sorprendente que en este caso la ONU proteste por esta cuestión. Ahora bien, hay otro parámetro que ten en cuenta, lleva ya 17 meses de estado de excepción. Ayer o anteayer ha votado nuevamente el Congreso para extender un mes más, llevaríamos 18. Bien, creo yo sinceramente que estamos en el límite ya porque si son tan buenas las cifras y realmente existe todavía unos grupos residuales que están todavía que eso realmente con un sistema normal pues pueden perfectamente atajarlo. No hace falta me parece a mí este estado de excepción y sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones del propio ministro de El Salvador que ha dicho que una de cada 10 detenciones son de gente inocente. Entonces, esto realmente sí que es preocupante porque estamos metiendo gente inocente metiéndolos con la cárcel con todos estos delincuentes y sabemos que no es buena idea. A lo mejor en España también detienen a muchos inocentes, ¿no? Claro, pero estamos hablando de un régimen penitenciario completamente diferente de España al de El Salvador y realmente grave. Es cierto que hay que hacerlo así para darle puesto freno pero no estaría de más volver al régimen normal para que esas personas puedan en un régimen de excepción no se puede nada, ni se puede por un recurso no se puede absolutamente nada. Bien, volvamos al estado normal, digamos, para que la gente pueda ejercer por lo menos esos derechos y se investigue todos y cada uno de esos casos. Pues vamos a continuar amigos, vamos a continuar con esta noticia que dice que Lula da marcha atrás ante la posibilidad de arrestar a Putin durante el G20 en Brasil. Bueno, el presidente brasileño Lula declaró el lunes 11 de septiembre que corresponde a la justicia de su país decidir sobre un eventual arresto de su homólogo ruso Vladimir Putin si esta asiste a la cumbre G20 de Río de Janeiro del 2024 dando un paso atrás sobre las afirmaciones durante el fin de semana en las que aseguraba a lo contrario. Putin es sujeto de una orden de arresto emitida en marzo por la Corte Penal Internacional que lo acusa de crímenes de guerra por la deportación de niños ucranianos. El Kremlin calificó las acusaciones de la Haya como contra Putin como de nulas y sin valor. Aunque India no es signataria ni parte del estatuto de la CPI el presidente ruso no asistió a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de G20 el pasado sábado y domingo en Nueva Delhi Rusia estuvo representada por el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Larov pues ahí tenemos el señor Lula da Silva lógicamente si quiere cumplir la orden de detención internacional pues tendría que detenerle pero lógicamente hay que ver cómo viene esa orden si la orden está politizada no está politizada y qué intención tiene bueno yo creo que Putin no va a hacer ese viaje evidentemente ni ese ni ningún otro está claro porque en el caso de Brasil y en el caso de Lula da Silva que deposite esta cuestión última en los tribunales que está pasando cosas gravísimas en los tribunales en Brasil recordemos el máximo representante del Tribunal Superior Electoral Alexander de Moraes fue una persona que solamente por también cuestionar los procesos electorales en Brasil con los cuales yo participo en la auditoría y realmente son catastróficos solamente por cuestionarles ya cerraba las cuentas y embargaba las cuentas bancarias de las personas que protestaban personas que protestaban porque habían depositado un voto en una a una votando a Bolsonaro y en esa en esa demarcación salía cero votos Bolsonaro la gente se echó a la calle transportistas también y entonces estos jueces que aboga Lula da Silva confiscaban las cuentas y arruinaron tantas empresas por tanto me parece realmente muy aventurado lo que diga en este caso Lula da Silva que es una persona que realmente ha sido condenada o sea está realmente usurpando ese puesto de presidente de Brasil porque él está condenado realmente se anuló sus amigos estos amigos jueces que dice él que son garantía anularon esa condena pero porque por una cuestión funcional porque se digamos se juzgó en otro tribunal que no el que respondía pero no negaron los hechos este señor está acusado de corrupción y está realmente demostrado que es una persona corrupta o sea que es realmente increíble pero es una más del cártel de Puebla así es que el crimen organizado pues va metiendo sus fichas en los diferentes países y Lula que es un tipo pues que usted muy bien dice que está condenado que estaba recondenado y que es un corrupto con todas las palabras pues ha llegado de la forma que ha llegado al poder y encima quien se ha puesto es el de ultraderecha es el que está contra la democracia cuando la democracia y Lula son incompatibles un apunte más con respecto a esta condena de Lula que fue por una cuestión de un banco y demás pues ese mismo banco invitó a Nueva York a los jueces que absolvieron a Lula pues a una comilona a una gran fiesta en Nueva York que realmente bueno cuando se enteraron los ciudadanos brasileños que estaban allí en Nueva York hicieron lógicamente una protesta frente al hotel porque era una cosa realmente descarada lamentablemente pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que nos alarma a todos que es lo que está pasando en el canal de Panamá que está pasando en el canal de Panamá que los barcos no pueden pasar y ustedes dirán que está pasando pues le vamos a contar mire lo que dice la siguiente noticia dice el canal de Panamá el canal de Panamá sigue atascado por la sequía así que hay barcos pagando dos millones de dólares por saltarse la fila increíble que haya sequía en Panamá que es una de las zonas donde más llueve del mundo don Gabriel ¿qué está pasando en Panamá? que tienen el canal seco de todas formas estamos hablando de que ese canal se puede enchufar agua del mar tranquilamente para que pasen los barcos o como es la cosa usted que lo conoce este es otro país que conozco muy bien voy todos los años estuve en octubre el año pasado a dar charlas de ciberseguridad y demás es muy interesante explicar cuál es el proceso el océano Atlántico y el Pacífico están a diferentes niveles en alturas hablando entonces lo que hacen es rellenar con una esclusa digamos rellenar un espacio intermedio que el barco baje al siguiente nivel luego se vacía al siguiente abren la siguiente esclusa y así pasa de una océana a otra el tema es que el agua que se utiliza es de un lago muy cercano es un lago que está puesto para eso y hay un plan bastante un plan hídrico muy focalizado en el tema del agua potable pero que no ha contemplado esta necesidad del canal de Panamá que por cierto es un ingreso de divisas importantísimo cada barco ahí paga de peaje como mínimo 100 mil dólares bueno hay barcos que pasa al tasa de la cora pagan 2 millones de dólares entonces dicen oye como estoy aquí parado y tal y tengo que dar la vuelta evidentemente a toda Sudamérica es una barbaridad y se te pago 2 millones paso y demás lamentablemente este es un digamos una pieza más del tema de reventar digamos todas las líneas de suministro y demás también hay muchos intereses ahí con respecto al tema de transporte y el tema logístico mundial y bueno esperemos que se solucione como usted decía Panamá es un país muy lluvioso o sea esto realmente hay una mano negra detrás muy interesada en que esto no se solucione claro porque es que habrá que ver las precipitaciones que hay en Panamá porque en Panamá usted va tranquilamente por la calle y le cae un chaparrón que dice ¿de dónde ha salido este agua? y parece que le están jarreando directamente lo digo por experiencia propia además y ahora de repente una sequía está claramente predeterminado esperemos ahora que la autoridad del canal de Panamá que es una entidad fuerte realmente pues logre finalmente a través del Ministerio de Industria de Panamá poner un poco de coto a este tema que está bien evidentemente cuidar el tema del agua potable pero hay que en ese lago realmente se puede perfectamente solucionar de una manera solvente el tema es por qué no lo quieren hacer y aparte esto parar el canal de Panamá como usted muy bien ha dicho puede suponer un problema a nivel global porque por aquí pasa gran parte del tráfico marítimo a nivel mundial y digamos es un punto clave o caliente al igual que el canal de Suez sí totalmente y además se está dejando de ingresar el canal de Panamá se está dejando de ingresar como digo estamos hablando de que son cientos de barcos que pasan en un día y estamos hablando de que hay muchísimo muchísimo dinero que se está dejando de percibir lo que pasa que bueno con estas ofertas que hacen algunas compañías navieras cuando llevan esa carga perecedera que es muy importante entregar cuanto antes pues recurren a esta forma de corrupción y más ni menos que es entregar esos dos millones de dólares pues vamos a continuar y amigos y de nuevo la ONU la ONU que periente está con determinados países y como ha dicho el señor Hachá como mira hacia otro lado con otros países además otros países que son auténticos estados criminales pero mire lo que dice la noticia dice ¿por qué la ONU se pronunció en contra de una decisión tomada por el Congreso de Perú? atención injerencias internas de la ONU ante una decisión tomada en el Parlamento el sistema de Naciones Unidas en Perú expresó el pasado jueves su preocupación y dijo que la separación de poderes es un principio fundamental para la democracia plena el documento de Naciones Unidas se refiere a una moción aprobada en el legislativo que busca destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia encargada de nombrar ratificar y sancionar a jueces y fiscales la institución también se encarga de nombrar o renovar en el cargo a las autoridades electorales como el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil la decisión impulsada por la congresista Patricia Chirinos de Avanza País obtuvo 84 votos a favor 22 en contra y 7 excepciones y determina que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento realice una investigación sumaria por causa grave y por un periodo de dos semanas a la Junta Nacional de Justicia Naciones Unidas señaló en su comunicado que la Junta Nacional de Justicia tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país ¿Cuál fue la respuesta de la Junta Nacional de Justicia? Pues el pasado jueves tras la aprobación de la moción del Congreso la Junta Nacional de Justicia dijo que la decisión constituía una amenaza al orden constitucional y señaló que la eventual remoción de miembros sin un procedimiento preestablecido sin una causa tipificada y con la colmorosa carencia de fundamento constituiría una quiebra del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú Pues amigos la verdad que es curioso ¿no? Es curioso que la ONU se meta aquí y por ejemplo no se meta con lo que quiere hacer Pedro Sánchez aquí en España que es un auténtico golpe de Estado hay que decirlo ¿por qué? Quiere derogar la constitución directamente por la puerta detrás y directamente quiere amigos pues acabar con el poder judicial convirtiéndose él en el amor señor de los tres poderes el ejecutivo legislativo y judicial con esa amnistía general que quiere dar a una panda de golpistas y sediciosos ¿pero por qué siempre la ONU en los países que se resisten al cártel de Puebla sale a atacarlos? Para esto tenemos al otro lado de Sky nuestro querido alcalde señor Aliaga buenas noches alcalde ¿cómo está usted? Muy bien buenas noches Jesús muchas gracias por invitarme al programa y sí muy preocupado por esta intervención de la ONU en algo que quizás no le convete ¿no? Interesante ¿pero por qué la ONU siempre a los países que de alguna forma se oponen al cártel de Puebla siempre sale a justificar las pretensiones del cártel de Puebla o para hacer injerencias incluso internas en su normativa o en el comportamiento de sus instituciones? Bueno como tú sabes la ONU tira más para la izquierda tiene lineamientos de izquierda en las decisiones que ha tomado últimamente pero si miramos bien esto la Junta Nacional de Justicia realmente no existía existía el Consejo de la Magistratura que eran personas no políticas que eran rectores de universidades particulares o nacionales y entre otras identidades ajenas a la política que nombraban jueces o rectificaban jueces o también destituían jueces que era la función que tú indicabas ¿qué hizo? un gobierno de izquierda de Martín Vizcarra en el Perú cerró la magistratura y creó esto nuevo pero realmente solamente le cambió de nombre lo que realmente hizo era quitar esta gente independiente y poner algo más politizado de lineamiento de izquierda para poder controlar más los poderes judiciales porque imagínate teniendo gente que está puesta por el presidente de aquel turno de izquierda Vizcarra ponía a un órgano de su confianza que podía destituir jueces o nombrar nuevos jueces que tenían ese lineamiento ahora el Congreso viene al ver que este grupo su único rol como tú lo mencionaste es nombrar jueces o destituir o renombrarlos nuevamente o hacerlos continuar en su función si son buenos y ahora el Congreso dijo bueno desde que este Junta Nacional viene dando una opinión metiéndose algo que no es su jurisdicción dando opiniones en diferentes casos que no es su función el Congreso decidió tomar otra decisión y ahora la ONU al ver que sus intereses de izquierda están siendo golpeados se mete en algo que no le importa digo esto porque tú mencionaste Sánchez que hace un terrible trabajo en España en el Perú hay mucho sicariato en este momento en el Perú entran emigrantes ilegales que vienen y matan gente secuestran rogan y todo y la ONU no se pronuncia sobre estos problemas muy graves en el Perú sin embargo se pronuncia en esto imagínate pues si porque la ONU si Perú tomara medidas contra esos sicarios esos criminales seguro que saldría la ONU a defenderlos como ha hecho en El Salvador exacto exacto no defiendan eso pero ellos si les llama la atención que están sacando gente que está comprometida con los grupos de izquierda y eso le parece malo obviamente pero no mencionan lo que hace Sánchez en España lo que hace Nicolás Maduro en Venezuela que es anticonstitucional es puro comunismo y ha dejado una desgracia total a Venezuela el Perú hace algo que esté adentro de sus facultades constitucionales del Congreso de hacer eso es un problema para la ONU porque va a encontrar los intereses de los grupos de los grupos de izquierda señor alcalde va a aguantar la presidente va a aguantar este sitio o estado de sitio que le están haciendo el grupo de Puebla instituciones como la ONU va a poder aguantar hasta que termine su mandato o la señora ya está un poco harta y va a dejar esto yo pienso que no solamente va a aguantar va a continuar yo creo que él también está haciendo cosas buenas yo creo que está haciendo lo mejor posible recuerda que para el Perú es algo muy importante ella es la primera dama en ser presidenta del Perú ha demostrado tener fuerza y yo creo que va a continuar y bueno lo que tú sabes que el grupo de Puebla todo el grupo de izquierda son grupos realmente que les gusta hacer las cosas de las formas chuecas ilegales tú sabes pero yo coincido de que ella es fuerte y va a terminar su periodo constitucional que son cinco años los cinco años que le toca terminar que empezó Castillo y ella los tiene que acabar ¿y cómo el pueblo de Perú está viendo este mandato de la presidenta? ¿está siendo aceptada? ¿sus medidas están situando a Perú en una situación de bienestar o ella está gobernando de una forma digamos poco afortunada? Podemos decir poco afortunada porque ha heredado todas las malas cosas que han venido desde mucho tiempo ¿no? la corrupción de Odebrecht con Ollantumala después vino el tema de Kuczynski que abrió las fronteras para que entren muchos personas que no sabemos quiénes son de Venezuela Colombia Haití de muchos lugares que yo tengo que asumir que algunos de ellos vinieron con buen corazón deben ser buenas personas pero hay un gran grupo desde el momento que Chávez y Maduro abrieron las cárceles y dejaron salir muchos delincuentes que estaban sentenciados eran personas de mal vivir y entrar al Perú pues obviamente el crimen subió demasiado no es culpa de ella ¿no? ella no ha podido tener la opción de ser proactiva ella ha tenido que ser reaccionar hasta estos casos entonces está tratando de hacer lo mejor posible hay que recordar que la moneda peruana es muy estable ya por más de 20 años que es el sol tú te vas a Argentina su moneda no ha perdido el valor en frente al dólar si te vas a Venezuela su moneda no vale absolutamente nada sin embargo el Perú ha sabido mantener su moneda estable y su economía se mantiene estable claro que a todos nos ha afectado la crecida del precio del petróleo y todo pero eso son medidas que han venido después con la terrible administración de Joe Biden y la guerra con Ucrania que eso nos ha afectado en general a todos en líneas generales el Perú ha mantenido su economía se podría decir estable pues don José Aliaga querido alcalde un fuerte abrazo cuídese usted mucho muchas gracias gracias por la oportunidad hasta luego y amigos vamos a continuar porque ustedes verán todos los días en redes sociales en las televisiones prácticamente la mayoría de las televisiones que están dominadas por el marxismo como nos proponen que tenemos que llegar al paraíso comunista todos estos países de Hispanoamérica tienen que ir al paraíso comunista y el paraíso comunista solo suponen hambre y piojos todavía no he visto a los comunistas a la gente que vive en Nueva York irse a vivir al paraíso comunista de Cuba por ejemplo yo no he visto de los países capitalistas hacer migraciones masivas a los países comunistas no lo he visto pero si he visto como salen la gente de los países comunistas hacia los países capitalistas y por qué hablo de esto porque es que el marxismo el capitalismo el marxismo el comunismo perdón es una lacra es una peste que ha invadido el mundo desde el siglo XIX y ha sido esa peste que se ha llevado a más de 120 millones de personas en estos 120 años por eso amigos cuando desgraciadamente hay sociedades que se venden que se que se dejan convencer por estos iluminados que te prometen el cielo y al final te llevan el infierno suceden cosas como las que suceden en Cuba y ustedes van a ver la realidad del comunismo las imágenes que a continuación les vamos a poner le van a poner a ustedes los peros como escarpias pero esto esto es el comunismo en estado puro y no lo que le prometen véanlo esta es la ciudad de los castros esta es la ciudad del comunismo la ciudad que pretenden que las personas crean que vivimos en prosperidad miren esas calles parece una guerra parece una ciudad muerta estos señores es La Habana o lo que queda de La Habana no hay prosperidad no hay camino no hay futuro la gente vive como zombie la gente vive no la gente sobrevive es triste ver un pueblo que se sumerge en el hambre un triste que se sumerge en la necesidad esto es lo que quiso Fidel Castro para Latinoamérica esto es lo que quieren para Venezuela esto es lo que quieren para Colombia esto es lo que quieren para México esto es el comunismo señores no dejes que llegue a tu país pues amigos muy claro más vale una imagen que mil palabras el comunismo es esto no lo que le cuenta a los ni Petro ni Bori ni Lula no es esto y esta gentuza lleva a las sociedades a esta situación lamentable se nos acabó el tiempo amigos y permítanme despedir a nuestro querido Gabriel Araujo buenas noches don Gabriel por haber estado aquí en este programa especial de América Directo y además felicitarle por su debut en este programa encantado y nos despedimos de todos ustedes amigos hasta la próxima semana para darles más información de lo que pasa en toda Hispanoamérica un fuerte abrazo y hasta la semana que viene ¡Gracias!